Ok, esto es lo que los profesores enseñan en la escuela Esto es lo que dejan de tarea, un poco más complicado Pero está bien Y esto de aquí es el examen Díganme si no es verdad La caja de la pizza es cuadrada Y la pizza completa es un círculo Y una rebanada de pizza Es un triángulo Espera Bien amigo, graba esto Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda Derecha, izquierda, derecha, B, A ¿Y eso para qué es? Es para... ¡Aaah!